Hay algo que se está acercando a esta casa. ¿Algo? Un demonio. ¿El libro que pedí y lo consoliste? Cuente conmigo para lo que necesite. Y mientras menos sepas, es mejor. ¿Qué estás dibujando? La serpiente que vi. ¿No has visto al padre Víctor? ¿Cree que le haya pasado algo al padre? Si no saben cómo enfrentarnos, nos va a destruir. Sandra, ¿qué pasa? No sabes quién soy. ¡No eres digno de pisar esta tierra! La luz de Dios nos rodea, el amor de Dios nos envuelve. Yo conseguí que lo expulsara. No sabes lo que hiciste. Tiene dos puestas de sol para hacerse fuerte y regresar a donde estaba. Pude tomar muchas formas, pero solo una es la verdadera. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Señor Ramírez. ¿Usted es un exorcista? ¿Tú quién eres? Es lo que escondes. Esa mujer es un demonio. Ahora tú eres el enemigo. No puedes escapar de mí. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Gracias por ver el video.